Claudia López, esta mañana en Blue Radio, le quiero hacer la última pregunta, con todo este ingrediente que usted menciona de Carlos Ramón González, de los funcionarios públicos, los que siguen y los que ya han salido, a usted le parece que tiene algún sentido, doctora Claudia, la teoría del presidente Petro, que usted lo debió escuchar, aunque usted está en Boston, la veo bien enterada, la tesis del presidente Petro es que lo que se está gestando es un golpe contra él, ¿usted le ve pies y cabeza a esa tesis? ¿Alguien qué? El que se da autogolpes duros, no blandos todos los días es el presidente Petro, y lo dice, lo de la constituyente y lo del tal golpe blando, tengámoslo claro, Néstor, es una distracción, y lo va a seguir nombrando todos los días, y yo le ruego que no caigamos en eso, que no le dejen un minuto de sus micrófonos a la autodistracción que se inventa el presidente, tiene dos palabras, golpe blando y constituyente, para distraer la atención de su responsabilidad, en que estén asesinando a nuestros soldados en el Cauca porque no llegan los refuerzos a tiempo, en que se esté inundando la mojana porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha estado dedicada a la corrupción, en que no se cumplan los mandatos del gobierno porque el señor está dedicado a hacer política desde una tarima todos los días, en vez de gobernar, no caigamos en la distracción, este gobierno, Néstor, se va a acabar, y Colombia va a quedar, y desafortunadamente como vamos, no va a quedar bien, y lo que tenemos que hacer es no perder el foco, ni el norte, ni la fe, en que trabajando con transparencia, duro, con decencia, encontrando lo que nos une, es cómo vamos a poder sacar a Colombia adelante, y que las distracciones de constituyente y golpe blando del presidente no son más que eso, distracciones para que los tengamos ahí hablando de eso todo el día en vez de hablar de lo de fondo, de cómo vamos a recuperar a nuestro ejército y a nuestra policía, y a la justicia, que es lo que más necesitan los colombianos hoy, de cómo vamos a darle educación y trabajo a los jóvenes que lo necesitan, de cómo tendremos más manzanas del cuidado, de cómo vamos a sacar más metros en toda Colombia adelante y no solo en Bogotá, de manera que no nos dejemos distraer, no nos dejemos distraer, Néstor, no caigamos en la trampa ni de la constituyente, ni del golpe blando, que no es más que distracción para ocultar y trivializar y distraer del sectarismo y de la corrupción que domina este gobierno. Claudia López, esta mañana en Blu Radio desde Boston, un gusto saludarla, doctora Claudia, feliz día.